Hola chicos, hoy es Inmortal y estamos directamente desde Anime Fighter Simulator. Estamos haciendo una dangerona, un minuto cortito, porque ahora me está funcionando el bug. Ya descubrí que ciertos servidores que funcionan el bug deben ser a lo mejor públicos o algo parecido, porque en el mío, que he abierto, no es privado del todo, sí me funciona, pero en mi VIP privado no me funciona. Así que me vino a un servidor público a hacer Dangeron, a ver cómo me va con este drop de 428,9X. En verdad es 425, pero más el Daiso, vamos a ver. Yo normalmente recibo unas 7 posiciones aproximadas, vamos a ver cuánto nos da. ¿Cuántas tenía? Tenía 3 de esta, y ninguna de esas, ya vamos 2. Vamos a ver si noto alguna diferencia. Mejor también podríamos hacer una torre infinito, a ver cómo nos va. Un drop monstruoso chicos, monstruoso. Bueno, ahí vamos a adelantar obviamente el video para ver cómo nos va con este drop. Y aprovechando el bug que al final del video se los muestro cómo se hace chicos. Si es que no lo saben, porque este ya es un bug que lleva 5 días, 7 días aproximadamente. Pero al principio no me funcionó. Pero ahora me funciona, con 2 artefactos mucho más fácil. Pero con un artefacto también se puede hacer. Pero ahí le explico mejor una vez terminemos esto. Bueno chicos, estamos terminando el Danger On. Hice Summer, obviamente ando buscando token de pasivas de Summer. Veamos qué nos dio, que realmente no noté mucho la diferencia entre 300 y 400. ¿Cuánto falta? 7 minutos. A ver, veamos qué nos dio. Realmente casi ninguna diferencia al tener más drop. A lo mejor en la torre noto la diferencia, realmente no noté nada. A ver, tienen que tener sí o sí el artefacto multitud al máximo. ¿Ok? Para que sepan. Este es el de deshording, ahí está. Ahora, en este caso, lo que tienen que hacer primero es equiparse el de multitud. Se lo equipan, perfecto. Lo tienen equipado. Se equipan sus tropas al máximo, de las 15 tropas. Del efecto que sea, supuestamente si es de time, también debería de funcionarle. Tengo los dracos, los vamos a equipar, que no los tengo guardados. También funciona con los de ataque, para aumentar el daño. Aumenta mucho el daño. A mí mi daño lo aumenta, uff, más del doble. Y ahí tengo las 15 tropas, chicos. Ahí están las 15 tropas con el de multitud. Perfecto. Entonces, lo siguiente que tienen que hacer. Si tienen un artefacto, tienen que esperar el tiempo de una hora para poder equiparse el otro. Yo, como tengo los dos, no tengo que hacer eso. ¿Me entienden? Porque si yo me cambio el artefacto, tienen que esperar una hora para poder desequiparse eso. Por eso, van a tener que esperar una hora. Yo me lo voy a desequipar, y ven que las tropas se siguen igual. Y ahora se equipan, obviamente, el de drop. Y ahí mantuve las 15 tropas, pero con el drop actual, que ya es de 428,9. Hacen lo mismo. Primero el de multitud, y después el efecto que quieren. En teoría, por ejemplo, si se equipan el de multitud 15 tropas, y tienen las 15 tropas, por ejemplo, por un equipo de suerte. Van a aumentar su suerte, pero mucho, 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 mucho. Les va a salir divino así, uno tras otro. Este bug lleva más de una semana, chicos. Yo recién lo estoy mostrando ahora porque no me había resultado. Y ahora acabo de entender que en ciertos servidores funciona. Por eso va a ser complicado los que tienen un artefacto, porque obviamente, si se llegan a equipar el de multitud, esperan la hora, se equipan el otro, y no les funciona, ya no se pueden volver a equipar el de multitud dentro de una hora. Entonces, van a tener que esperar más para hacer este bug. Esta es la famosa torre infinito, un cubo. Bienvenidos al cubo del infinito. Comencemos. ¡Ah! Comencemos. Ya chicos, llegamos al piso 100 de la torre infinito, y hemos juntado con este drop de 428, al menos ya 200 fragmentos de cada uno. Ya llegamos, pasamos los 200, y de 2.800 token, juntamos 2.000 aproximadamente, y de esta unas 500. Así que estuvo muy muy bueno, esto va a servir para sacar Lightspeed, este para sacar el crew leader, que este es de la dañera que recién hicimos, y esto para sacar cualquier otra pasiva de los otros personajes que vengan. ¡Uh! Como 50 clones, clon. Así que bueno, ¡uf! Aprovechen, chicos, el bug, si es que lo pueden hacer, en el servidor de Wessing Mortal funciona, así que ahí lo pueden hacer. Y estoy 100% seguro, estamos viendo si es de la versión. Aquí tengo la versión 4, en la 4.01, y yo creo que la de Wessing Mortal también era esa. Así que debe ser en esa versión, o en servidores públicos. Bueno chicos, un video cortito, lo edité mucho, estuve realmente jugando, ¿cuánto? 35 minutos solamente entre el dungeon y esto. Y eso es lo que más o menos pueden juntar, es bastante, es bastante. Sobre todo con un drop sobre 200, yo creo que juntaron un poquito, un poquito por ahí, andan igual. Igual está, yo estoy seguro que nerfearon los Dangerons y los Triales, y no nos dijeron. Porque se nota que ahora da mucho menos que antes, no cuando el día de la actualización, ahí daba un montón, daba mucho. Pero ahora encuentro que da mucho menos. Bueno chicos, soy Wessing Mortal, y nos vemos en el próximo video de AFS. Nos vemos, chau, chau, chau. ¡Suscríbete al canal!